Saludos, continuamos la aventura del escondite de Ciramat que estamos testeando esta campaña y nos habíamos quedado en esta habitación que es el templo y recuerdo que era una fuente en el centro de la sala sin agua pero con bastante verdín lo que indica que se filtra humedad un pebetero que es éste que irradia un extraño brillo verdoso y un cofre abierto que parece tener oro y reliquias ahí hay algo el pebetero la fuente pueden ser examinados el cofre tiene 400 piezas de oro que la vamos a apuntar un objeto maravilloso que ahora vamos a robar un tomo mágico al azar que tendremos que hacer la tirada y dos objetos superiores el pebetero dice arte arcana más 20 para el resto de la mazmorra cualquier mago que lo examine pero antes de nada vamos a tirar amenaza a ver vale un 10 con lo cual tiramos el dado de 20 ahora mismo tenemos la amenaza en 10 vale un 19 con lo cual sube en uno la amenaza correcto muy bien vale bueno pues el mago examina el nuestra maga faina examina el pebetero que irá registra el cofre que está abierto y bueno vamos a robar primero las dos cartas superiores que tenemos monedas bueno ni tan mal y pergamino un pergamino o monedas las monedas venga vamos a llevarnos las monedas y monedas y de acuerdo vamos a tirar 3 a 2 de 100 de monedas esto ahora la guardamos pues vamos a coger 1 2 y 3 muy bien pues tenemos 85 y 22 son 107 107 107 y 48 son ciento cincuenta y 5 creo si no es un mamal voy a poner 155 más las 400 que ya las tengo aquí apuntadito 155 moneditas bueno la mitad de la tirada está bien vale ahora vamos a robar un objeto no a ver dice dos objetos superiores he robado dos cartas para el primero vamos a robar la siguiente más monedas y un espejo el espejo espía vale sí que ya lo tenemos nos quedamos las monedas un espejo un espejo en marco de plata un espejo equipado con un este no es el espejo espía es otro espejo diferente tiene una pequeña raja equipado con un espejo en la mano es inmune al efecto aturdir de una cocatriz o a la regla especial seducir oye pues esto no lo tenemos eh con 1.5 en un dado de 6 si el resultado es el espejo se rompe y el héroe es aturdido pues mira voy a apuntarme al espejo no tengo un espejo 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 en marco de plata aturdir inmune tirada un de 6 ya con esto me aclaro bueno mirad mal vale ya tenemos los dos tesoros superiores nuestra faina va a tener un más 20 y las 400 monedas y el objeto maravilloso vamos a ver que tenemos aquí unas ganzúas enanas bueno un de 6 ganzúas enanas bueno no están mal te dan más días de intentos de fuerza cerradura que nunca va mal y objetos legendarios bien mmm pues vamos a ver que objetos legendarios tenemos ahora voy a coger el mazo de objetos legendarios y y veamos que que nos ha salido además tenemos que eh tirar por el tomo mágico un tomo arcano a ver que que es lo que tenemos voy a a sacar el mazo de objetos legendarios y eh a tirar la tabla de mmm de tomos de maia a ver que que tomo nos ha tocado vamos a tirar ya tengo aquí el el libro para la para ver que tomo nos ha salido cogemos el dadito y a ver que tenemos tenemos un 5 5 5 llamarada ya lo tenemos pues nada pues un un tomo arcano para vender correcto voy a buscar ahora el mazo de objetos legendarios ya tenemos ya tenemos el mazo de objetos legendarios y vamos a robar el objeto legendario que nos toca un el xil legendario una poti bueno dice hay pociones que son elaboradas con tal finura y precisión que el efecto dura casi para siempre elige aleatoriamente una estadística y aumentala en 10 puntos bueno esto hay que ver quien se lo bebe vamos a ver la voy a poner aquí de momento y ahora decidiré quien se la bebe de momento tesoro maravilloso y vamos a investigar quien se va a beber la poti pues he pensado que lo mejor es que se la beba a brome a ver que es lo que que estadística le subimos vamos a hacer una tirada fuerza constitución destreza sabiduría y resolución creo que que los puntos de vida también es una una estadística vamos a añadirlo si es más 10 pues más 10 puntos de vida en principio creo que no está especificado así que vamos a elegir aleatoriamente y a ver que la tirada que es lo que nos sale con la poción un 2 un 2 nos sube la constitución la constitución que tenemos 45 y 10 55 en constitución bueno oye no está mal vamos a hacer los ajustes pertinentes perfecto bueno pues ya hemos apuntado bromir nuestro enano que ya tiene armadura natural 2 con el elixir tenía 45 en constitución más 10 55 y esto está muy pero que muy bien vale por cierto no he tirado lo del hijo pródigo tiene un dado de 10 que por cierto no lo habíamos tirado esto es parte del trasfondo y deberíamos haberlo hecho al principio de la aventura con 4 nada no encontramos a nuestro querido hermano y vamos a apuntarle que que hemos hecho otra búsqueda más pi 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 encuentro al hermano perdido y cada mención tira un dado de 10 con uno encuentras a tu hermano y vamos apuntando la cantidad de veces que lo hemos hecho así que aquí en esta tampoco estaba nuestro hermano estaba buscando muy bien vamos a pasar otro turno con todas las búsquedas hechas y tiramos por amenaza aunque hay que buscar en la habitación que también lo voy a hacer vamos a tirar por amenaza un 2 no hay amenaza voy a buscar con la mediana en la habitación ayudada por el resto de ver es por si hubiera algún algo algo interesante tirada de percepción solo fallamos con 91 un 19 encontramos algo bien y tenemos un menos día la tirada porque tenemos la panacea de tenemos el aura de la mazmorra de panacea como ya he explicado antes bueno al principio de la aventura de todas maneras lo voy a enseñar que tengo el papelito por aquí aquí está lo estaba buscando el aura de la mazmorra es restar 10 en la tabla de búsqueda global en los Z vale pues vamos a restar 10 y veamos que que resultados tenemos aquí tenemos resultados aquí y vamos a tirar en una sala vale un 76 menos 10 66 66 51 a 90 nada no encontramos nada bueno está bien tampoco es fácil encontrar bueno pero está bien lo que hemos en esta zona está bien muy bien pues siguiente turno vamos a tirar por amenaza nuevamente un 8 no no hay amenaza y no hay tirada correcto bien pues nuestra querida quina 1 2 se va a colocar aquí y luego voy a utilizar el espejo espía a ver qué es lo que viene por aquí bromir se va a colocar aquí kurdan detrás con la alabarda que tiene alcance 1 2 3 y que por cierto no he cogido el marcador de mana de faina un segundo que prepare vale ya tengo aquí mis conjuros las pociones que tengo a mano el marcador de mana y y mis cartas de talento fanmade que me las he hecho que así puedo mirar los talentos que tengo nuevo turno vamos a tirar por amenaza un 1 nada no hay amenaza voy a utilizar el espejo que son las dos acciones y el turno completo de 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 quina y vamos a ver qué es lo que viene ajá habitación objetivo vale 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 pues el momento de leer la habitación objetivo vamos a ver qué tenemos por aquí muy bien la sala objetivo nos dice vamos a enfocar bien al abrir la puerta que conduce a esta habitación una fuerte corriente de agua inunda la loseta en la que están los héroes y los empuja a la sala objetivo el ambiente a humedad aquí es mayúsculo la presión se siente en los pulmones se suele respirar se puede respirar pero es como si moho vaporizado penetrase por las fosas de todos los compañeros cuando están nerviosos esperando a que algo suceda la puerta se cierra violentamente detrás de ello y el agua brota del suelo lentamente encharcado encharcando ya la humedad encharcando la ya húmeda habitación perdón por mi lectura de leerlo que estoy fatal al well se queda fuera de la estancia pero podéis escucharlo al otro lado fuera de peligro en silencio sin gritos pero con el terror que da lo desconocido de repente el agua comienza a tomar forma al final de la sala primero girando como un torbellino y luego elevándose como un geyser hasta tomar la forma de un enorme elemental como un genio de materia acuosa el grupo se ha topado con un jefe mayor muy bien excelente pues vamos a preparar la sala y y esto vamos a continuarlo en el próximo vídeo vídeo cortito nos vemos en el próximo nos vemos en el próximo